Los brazos arriba Rosario, parte final del show, gracias Crónica El canal del pueblo presente, Crónica TV, el aplauso para Crónica TV Y el Rosano en vivo No se entrega por completo y me molesta Y hasta en noto me rechaza algunas cosas No se entrega como antes, está distinta Ha dejado ya de ser la más mimosa No me entrega lo que quiere y me lastima No me deja más sogarla, ser la mía Me dejo de querer Esa mujer ahora me dejo de amar Se fue una noche sola Hoy te lo estoy buscando Porque me va a cambiar ¿Qué se está entregando? Me dejo de querer Esa mujer ahora me dejo de amar Sofue una noche sola Hoy te lo estoy buscando Porque me va a cambiar ¿Qué se está entregando? No, no, no No, 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 no